Y ya saben, siempre los links de los creadores quedan abajo en la descripción. Ah, tal vez sea porque besaste a Marco. ¿Lo sabías y no me dijiste nada? ¡Alto, alto! No puedo trabajar así. Esto es ridículo, ella fue la que me engañó. Y es la que está enojada, no tiene ningún maldito sentido. Bueno, ella es el personaje central, puede hacer lo que quiera. ¿Y qué hay de esta línea? ¿Y si yo hubiera besado a Marco? Es claramente fanservice, Tonko. Mi trabajo es darle a la gente lo que ella pida. P-P-Pero... Ah, no te quejes, puede ser peor. Yana no me deja usar camisa. Hace tiempo que no te veo, Ner. ¿Cómo va tu patética vida de escudero? Hey, algo está mal. No estarás enojado por lo de la última vez. Sin ofender, pero hombre, tú eres un pop. ¿Decías algo? Marco, creo que me oriné. ¿Me puedo oír? ¡Marco! ¿Qué? ¿Marco se fue a la dimensión de los abdominales en mí? Marco, quiero ver esos dulces abdominales. ¡Ah! ¡Star Motorfly! ¡Eres tú! ¡Ah! ¡No puedo creer que haya besado a Star! ¡He traicionado la amistad de Ton! ¡Me siento horrible! ¡Marco! ¡Ton me ha engañado! ¡Ese... ese falso demonio me ha sido infiel! ¡Ah! ¡Eso es perfecto! Así tú no podrás reprocharme lo del beso de Star. ¿Me estás escuchando? ¿Cómo puedo engañarme a mí? ¡Después de que le di otra oportunidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te escuché, Star! ¡Seguro que hay una explicación! ¡Ese tonto, 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 tonto demonio falso de tres ojos! ¡Abrázame fuerte, Marco! ¡Me siento horrible! ¡Aquí estoy para ti, Star! ¡Todo saldrá bien! ¿Se puede saber qué demonios está pasando aquí? ¡Ton! ¿Cómo pudiste? ¿Ah? ¡No quiero verte! ¡Ah! ¡Demonios! Tal vez no debí comer tanto de ese pie. ¡Eres un tonto! ¡Mira que engañarme con un estúpido pedazo de pie! ¡Perdóname, Star! ¡Espera! ¿Qué? ¿Un pie? ¡Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas! ¡Y sí! ¡Está muy mal que te engañen con alguien más! ¡Pero está peor que te cambien por comida! ¿Por qué? ¡No puedes competir con la comida! ¡Y te lo dice un gordo! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, espero que el video les haya gustado! ¡Quedó cortito pero bonito! ¿Quiero traer un cómic largo de Star a ver si alguien me recomienda uno? Y pues como quedó gordito, vamos con los saludos. Ahora sí, eso es todo, ya saben, síganme en mis redes sociales, recuerden que tengo Instagram, Twitter y Facebook para que me sigan por ahí. En fin, eso es todo, nos vemos, bye.